Presentamos, El Pueblo Opina Diferentes sectores de la ciudadanía han demandado al gobierno central dictar cuarentenas o medidas más rígidas a nivel nacional para evitar la propagación de la segunda ola del coronavirus que está dejando miles de contagios nuevos y la muerte de decenas de personas en todo el territorio nacional puesto que una gran parte de la ciudadanía no cumple a cabalidad las medidas de bioseguridad tan básicas como un adecuado uso del barbijo y el cumplir con el distanciamiento social Las aglomeraciones de personas por diversos motivos es el pan de cada día incluyendo el tema político que podría convertir a las campañas electorales en verdaderos focos de contagio Incluso hay sectores que han perdido la postergación de las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo debido al gran riesgo de contagio por la pandemia Yo realmente pienso que sí debería haber una rígida por mucho contagio ¿Por qué más cree que debemos volver a restricciones rígidas? Claro, por el contagio, para evitar y para no perder más vidas porque mucha gente también ha perdido la vida por esta pandemia Yo quisiera que realmente que volvamos vuelta a una rígida Debe aplicarse la cuarentena rígida en aquellos departamentos que realmente están en peligro Aquí Tarija todavía no está afectada mucho Yo creo que no es dable para el pueblo de Tarija Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, yo creo que se tiene que se meter en la cuarentena rígida para parar el virus porque si no se va a provocar más y va a ser suficiente para toda la población Sí, porque la gente se ve ahora que en muchos departamentos no están cumpliendo con lo que es la cuarentena no están restaurando lo que son las fiestas, todo eso Así que yo creo que es lo mejor para que se vuelva la cuarentena rígida Aplicar una nueva cuarentena quizás rígida como lo hicieron el año pasado creo que sería una medida demasiado dura para la ciudadanía tomando en cuenta de que por lo que ocurrió el año pasado por las cuarentenas del año pasado la gente hasta el presente viene sufriendo, pasando necesidades me refiero clara y concretamente a la gente que trabaja de manera independiente que gana al día, que vive al día Yo creo que sí, que están en un acuerdo en que se suspenda porque no puede ser que se le va a estar peor el rebrote de la enfermedad y al Paz que vamos va a estar medio difícil Tienen que pensar por las autoridades que va a estar medio complicado Que se suspenda, tal vez no, digamos, que se haga de una vez lo que sí es que más bien sus campañas políticas que hacen ahí sus publicidades, promociones de unir gente eso más bien debían controlar un poco, disminuir tal vez Sí, mire, obviamente siempre va a ser primero la salud Entonces sí es que hay un reporte negativo en cuanto al tema de salud y esto va a llevar a que los tarijeños, los ciudadanos todos, la pandemia, tengamos que tener un buen resguardo obviamente que antes estaba la salud que una elección política